Música Fundamentalmente es dar a conocer los trabajos que los docentes e investigadores de esta facultad realizan, son jornadas que se llevan a cabo cada dos años y el tema, bueno, lo principal es que los propios docentes e investigadores interactúen debido a que nosotros tenemos una gran diversidad de temas y por lo tanto muchas veces desconocemos lo que están haciendo los investigadores que están en otro departamento, por ejemplo. En estas jornadas hay tres tipos de trabajos, de investigación, hay de extensión y hay de transferencia, es decir, dadas las tres ramas, las realizan distintos grupos. La gente que hace investigación pura también tiene, diríamos de alguna manera, forma de transferir sus resultados a través de congresos, a través de publicaciones. La gente que hace transferencia también hace trabajos con distintos organismos públicos y privados y la gente de extensión está trabajando fundamentalmente en temas que impactan directamente en la comunidad y que incluso parte de la comunidad que recibe los resultados también participa de los proyectos. Inclusive en los proyectos de extensión hay mucha más participación de alumnos que en el resto, más que en los de investigación y transferencia. ¡Gracias!